...con José Manuel Guevara presente las generales de la comunicación no verbal, precisamente de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias Ricardo y buenas noches a todos. En la obra Imagología se dice que política, la imagen es un recurso, un instrumento, una herramienta, un proceso y un método para acceder al poder, para competir por él, para ejercerlo y conservarlo. Lo anterior nos debe dejar en claro que cualquier político que aspire a un importante puesto de representación necesariamente tiene que considerar y cuidar su imagen. Como lo mencionamos en varias ocasiones y a lo largo del pasado proceso electoral, si había un candidato que ejercía este recurso de manera estratégica y oportuna, era Enrique Peña Nieto. Sin duda alguna, parte del éxito viene de los años de trabajo en su imagen política. Y es que si uno revisa sus discursos, informes, conferencias y apariciones públicas como gobernador del Estado de México, reconocerá inmediatamente algunos aspectos de su comunicación, verbal y no verbal, que hoy lo caracterizan. El copete, la sonrisa, los trajes oscuros, la corbata roja y un lenguaje corporal estratégico en donde sobresalen sus posturas abiertas, el énfasis en palabras clave que acompaña con ilustradores de especificidad y poder, el predominio de los ademanes con la mano derecha, lo que nos habla de un discurso racional y la postura erguida. Si bien Peña Nieto no es el gran orador político, sí ha tenido una evolución interesante y cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para comunicar. Pero, ¿qué sigue en términos de imagen para el ahora mandatario mexicano? Antes y durante la campaña, Enrique Peña Nieto fue el candidato con más cobertura mediática. Más que un político, este personaje se manejaba y era tratado como una estrella de rock. No por nada se llevó el apodo del goberna-estar. Pero, evidentemente, es distinto ser candidato a ser presidente. Y si el priista pretende que la opinión pública nacional e internacional lo tome en serio como líder, deberá ser un ajuste en su imagen pública. El hombre que se rendía ante las cámaras, joven, bien parecido con la esposa famosa y un matrimonio de ensueño, debe quedar atrás y dar paso a un presidente que estimule, mediante discursos, acciones y comportamiento, prudencia, seriedad, pero sobre todo, que proyecte la imagen de un político conciliador, algo que ya ha empezado a hacer reuniéndose con líderes y gobernadores de otras bancadas, y de un líder competente, cuidado con los tropezones como el de la fila en estos años por venir, y que en el sexenio de Vicente Fox estuvieron a la orden del día. Percepción es realidad, y como dice Víctor Gordoa, una foto inoportuna, una pose, un gesto o un franco descuido, puede ser la diferencia entre la simpatía y el odio generalizado. Finalmente, es importante recordar que ser un buen candidato está lejos de ser un buen gobernante, que en la actualidad la clase política sufre de una severa crisis de credibilidad, y que más del 50% del electorado no votó por quien hoy es nuestro presidente, por lo que su imagen ante la opinión pública está en tela de juicio y será evaluada día a día. Vamos de vuelta contigo, Ricardo.